Que no es posible que me salga que es homosexual. Quiero ser una persona libre. Normal, tendrías que ser. Oye, está contigo, es por eso. El dinero no es por eso. Tú le pediste que hiciera fotos desnudas. Quiero entender qué hiciste con el dinero. Como que te metas en medio y seas la tercera en discordia. De lunes a viernes, 6.30 de la tarde, por Unicable.